Doña Margarita ha cumplido hoy 83 años y como es costumbre en esta fecha tan señalada, la hermana del Rey Emérito ha disfrutado de una comida de lo más familiar, acompañada de su marido Carlos Zurita y de su hija María. Todos han disfrutado de una velada maravillosa en el centro de Madrid, donde se han dejado ver unidos, pero también felices por festejar juntos un año más. ¿Cómo lo va a celebrar usted hoy, Doña Margarita? Con la familia también, ¿verdad? Sí, sí, como siempre. Como siempre, claro. Y además Doña Margarita ha confesado su deseo en este día tan especial. Yo creo que poco podrá volver, ¿verdad? Yo creo que he visto, yo qué sé, esperemos. O sea, a usted le gustaría, ¿verdad?, que volviese a España. Claro, pero ¿dónde se confesta? Le echa a usted de menos, ¿verdad? Sí, con toda la familia. Mucho. También hemos hablado con María Zurita, que se ha mostrado feliz al celebrar un año más de vida con su madre. Contenta, muy contenta. Estás feliz, ¿no?, un año más. Vais a celebrar a su familia. ¿Cómo está su madre? Es sorprendente. Un cumpleaños marcado por la buena noticia de que la Fiscalía ha archivado todas las investigaciones que estaban abiertas contra don Juan Carlos I.